De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña Club castizo y generoso, todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín Las mozitas madrileñas, las mozitas madrileñas Van alegres y reisueñas porque juegas un Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, a triunfar en Buenalí Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color ¡Sala Madrid! ¡Juegas en verso! ¡Que sepa el universo! ¡Cómo juega el Madrid! ¡Sale el Madrid a luchar! ¡Sale el Madrid a ganar! ¡Sala Madrid! ¡Sale el Madrid! ¡Sale el Madrid! ¡Sale el Madrid! ¡Sale el Madrid! ¿Dónde crecí para ti? Vuelgas de un verso, que se va el universo ¿Cómo juega el Madrid? ¿Sale el Madrid a luchar? ¿Sale el Madrid a dar? ¿Sale el Madrid a luchar? 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 defendiendo tu color a la marina, a la marina, a la marina.